hola bueno ayer nos vinimos a madrid estamos en un mercadona que hemos venido a un centro comercial y hemos comprado algo para comer una paella una empanada de atún así que aquí estamos de lujo prueba gratis vamos a probar una coca cola gratis ahí la tenemos una para él y la mía está aquí que la he cogido antes dos coca colitas gratis felices buenos días hoy desayunamos croissants que compramos ayer y palmeritas mira que guay la caja los croissants tienen una pinza estamos en la parada de metro vamos a probar un par de metro para si hoy si vamos a hacer un par de maris ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a entrar a un restaurante a comer sushi y es una hora, por una hora puedes comer todo un sushi que quieras Dos días sin comer y vamos Tires ahí Son tres Está en la calle de Hermosilla y es este de aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.